¡Suscríbete al canal! Una cosa importante para disfrutar del juego. Me he creado un personaje, he borrado todas mis partidas cargadas, me he creado un personaje nivel 1 y os voy a enseñar cómo utilizar todos los comandos de consola que hay en este juego para que veáis que a veces no solo sirven para hacer trampas y meterte objetos y cosas que no deberías tener, que también, pero sí para ayudarte en momentos de no extrema necesidad pero sí cuando el juego, por ejemplo, se buguea. Si como yo te gusta instalarte muchos mods, una de las cosas más importantes que debes saber es que la consola te va a ayudar para testear todas las cosas que te has instalado nuevas e incluso para debuguear algunas cosas que te has instalado que no están funcionando todo lo bien que deberían. Te pongo un ejemplo. A ver, la gran mayoría de las misiones de Skyrim no están, digamos, que muy pulidas de bugs. Como por ejemplo, en las primeras actualizaciones el remio de ladrones tenía un montón de bugs, pero un montón de bugs. Entonces, realmente no compensaba jugar esa misión porque se te bugueaba y a lo mejor Carly no te abría el cofre donde están, perdón, la sala donde tienes que hablar con Nocturnal para que te dé los poderes de Ruiseñor. Bueno, pues todas esas cosas os voy a enseñar cómo solucionarlas a base de consola y luego, por supuesto, os voy a enseñar cómo chetar un personaje. Pues muchas veces, porque yo ya me he creado un montón de personajes, pasa que no quieres empezar una nueva partida desde cero porque estás hasta los huevos de empezar una partida desde cero y ya no quieres hacerlo más veces. Pues mira, esto es una cosa muy sencilla. Tú simplemente coges, te creas un nuevo personaje y con todos los códigos que te voy a enseñar ahora y con algunas cosas más, te voy a enseñar a chetar completamente un personaje desde cero. En plan, estoy a nivel 1, pero dentro de 5 minutos voy a estar a nivel 60, tranquilamente, tranquilamente. O sea, tú empiezas una partida con un personaje a nivel 60, te pasas las primeras misiones que son las que ya has hecho mil veces, que son más coñazo, te las pasas en 5 minutos y luego ya, oye, a correr por Skyrim, que eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate, me he instalado un nuevo mod y se me ha jodido mi partida guardada. Bueno, pues, te enseño a chetarla. Bueno, vamos al lío. Bueno, lo primero que os voy a enseñar son todos los comandos de toggle, ¿vale? Toggle significa directamente palanca en inglés. Lo que significa más en este tipo de cosas, sobre todo en informática y en todos estos temas, es que es un activador y desactivador de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando el toggle está activo, está activada la opción y cuando el toggle está desactivado, desactivas la opción. Es decir, cuando realices el primer comando, se activa o desactiva la acción y cuando realices el segundo comando, hace el efecto contrario de lo que ha ocurrido en el primero. Bien, el primer toggle es el RM. Como veis, aquí en la consola he utilizado los Kill All para quitar un poco de lag y esas cosas. El RM cambia el Run Mode, o sea, es como pulsar Caps. Entonces, ¿vale? En realidad no funciona muy bien, es poco recomendable. Es como pulsar el Shift. O sea, que eso realmente es un comando que no vais a usar casi nada y tonterías. Entonces, el siguiente es el TG. El TG desactiva la hierba, ¿vale? Ahora lo vais a ver. TG, ¿veis que toda la hierba ha desaparecido? Esto es, pues por ejemplo, son zonas donde tienes mucho lag. Es muy recomendable que utilicéis este comando, sobre todo porque la hierba suele comer bastante RAM y bastante gráfica. Están cargando muchas cosas a la vez y no te compensa. Si quieres volver a activarlo, lo único que tienes que hacer es volver a poner el TG y se activa la hierba, ¿vale? Y tenéis toda la hierba aquí alrededor. Yo la voy a desactivar para evitar lag y con esto del este, vale, empobrece el juego, eso es cierto. Pero hay veces que cuando estás tan jodidamente laggeado te compensa que estropee un poquito la calidad del juego. Es que lo importante también es eso, no morir por culpa de lag, porque es que si no, o sea, aquella opción, aquella desmotivación que decía Videogames don't make us violent lagge does, es muy cierta. O sea, los videojuegos no los hacen violentos, el lag sí. Bueno, el TS también os voy a enseñar. Este lo que hace es el toggle sky, como veis se vuelve todo negro. Este es poco recomendable, a no ser que quieras borrer todo un aspecto, porque como veis al juego se empobrece bastante. Pierde bastante sin el cielo, pero bueno. Volver a activarlo es simplemente el TS otra vez y se vuelve a activar. Y vuelve a activar el cielo. Nuboso este que tengo aquí. Bueno, este es un comando muy importante, el TLL. El TLL desactiva el LOD. El LOD es un tipo de visión a larga distancia, que significa que carga los objetos en 3D de las cosas que están más lejos. Como veis en el horizonte, no puedo ver nada, porque no lo está cargando. Sin embargo, si lo activo otra vez, se ve todo lo que hay en el fondo. Entonces, este sí que es clave para ciertas cosas. Por ejemplo, imaginaros que tenemos un mod o cualquier cosa que nos hace ir a una velocidad muy rápida. Como por ejemplo, hay un montón de mods que se llama Flying Mod. El Flying Mod es un mod que tira una barbaridad del LOD, porque en cuanto que subes un poquito arriba tienes que cargar un montón de espacio visual. Entonces ya te está tirando un montón. Y es una putada, porque te da mazo de la app y no puedes hacer absolutamente nada. Bueno, pues activas el TLL y tú pierdes visión. Pero, ¿qué más da? No se te laguea, ¿sabes? Que es una cosa muy importante. No se te laguea. Está bien, ¿no? Yo lo voy a activar, porque la verdad es que no me gusta nada que esté desactivado. Y ya he quitado la hierba, que ya es suficiente. Y bueno, podría desactivar el cielo, el LOD y todo esto. Vamos a, si queréis ver cómo queda, el TLL y el TS. Y sale todo negro y nada. O sea, cargamos la celda en concreto. La celda es el cuadrado en el que estás colocado. Y ya está, y no cargas nada más. Y luego cuando atravieses la celda, va a cambiar la siguiente celda. Pues vale, no me importa. Vamos a volver a activarlo. Y el TLL. ¡Hala! Bien, el siguiente es el Team. Team es un inmortal mod. Pero un inmortal mod curioso. Mod no mod de mod, sino mode. Un modo inmortal. Vamos a poner... Esto es lo que voy a explicar en un momento también. Esto es solo para testear, ¿vale? Vamos a poner algún Linsicero Thalmor. Un Agente Locarin, para que nos dé de hostias. Y para que veáis que soy inmortal. Bueno, si atina algún puto hechizo alguna vez. ¿Ves que me quita vida? Pero no me puede matar. El Team es un tipo de... Es el inmortal mod... Que... No te quitan... O sea, te pueden quitar la estamina, te quitan el maná, te quitan la vida. Pero siempre te queda una. O sea, nunca vas a morir. No está del todo mal, porque así te aseguras no morir. Y, por ejemplo, si vais a grabar un vídeo, en plan, para que parezca realista. Podéis hacer eso. En plan... Hombre, os quitan vida, pero si... Si os van a matar en un momento, pues no os matan. ¿Sabes? Siempre podéis subir lejos, aunque os dé más veces. Bueno, vamos a hacer un Killol. Para quitarnos al localito de los cojones. Vale, es que se restablece toda la vida pronto y ya está. Bueno. El Team está muy bien. Es un... Un código simplemente para ser inmortal. O sea que, bueno, es una de esas... Muchas cosas que puedes hacer. El TCL. El TCL desactiva la colisión con los objetos. Es decir, ahora puedo atravesar cosas. Como, por ejemplo, el suelo. ¿Vale? Esto está muy bien porque muchas veces se te buguean misiones y cosas así. Rollo de que no puedes atravesar un sitio. Que hay una puerta que no sabes cómo putas abrir. Bueno, pues... Una de las muchas cosas que puedes hacer es utilizar esto. El TCL. El TCL no funciona si tienes colocado un objeto o una ID. Por ejemplo, ¿veis que acabo de hacer click encima de este árbol? Se me coloca la ID de aquí. Si yo ahora activo el TCL, no funciona. ¿Vale? O sea que tenéis siempre... Le dais click al cielo habitualmente o doble click y se quita ya el seleccionado. No aparece aquí ninguna ID. El TCL funciona. ¿Vale? Entonces... El TCL también sirve para volar, por ejemplo. O sea, tú puedes dedicarte a volar. Caminar por el aire, mejor dicho. Pero bueno. Estas cosas también te puedes suicidar subiendo muy arriba, cosas así. Bueno, ¿eh? Es un comando muy útil. Sobre todo, te digo, para cuando te quedas, por ejemplo, atrapado entre dos sitios y de repente mueres porque estás en medio de una pared por un bug, ¿no? Bueno, pues el TCL te salva. O sea, no pierdes nada por el bug, ¿sabes? Eso es una cosa que cabrea un montón. Porque ya me ha pasado más de una vez que, por ejemplo... Rollo, ¿estás haciendo una misión? No. ¿Me pasó una vez? Sí. Hay una de las muchas... Una de las muchas, no. O sea, la primera misión que haces con los barbas grises que tienes que te dan el grito ese que te desplazas hacia adelante. El torbellino arrollador, se llama. Cuando lo pulsas te manda a tomar por culo. Y una de las muchas partes de una mazmorra es que tienes tres activadores en tres puertas distintas. Entonces tienes que pasar a eso a toda velocidad y luego utilizar ese grito para atravesarlas, ¿no? Entonces, para antes de que se cierren, porque se cierran si no estás viendo. Entonces, me pasó una vez que lo hice mal y me quedé a mitad de entrar. Y se me cerró la puerta, se me cerraron las dos puertas entre medias. Y me quedé atrapado ahí dentro. Pero no podía salir. Entonces, claro, ¿qué putada? ¿Qué haces ahora? ¿No puedes hacer nada? ¿Y tienes que cerrar una nueva partida? Pues vaya putada. Active el TTL y se acabó. Vuelvo a salir y lo vuelvo a hacer otra vez. O ya me paso la misión y sudo de seguir haciendo esta mierda. Lo que queráis. Eso ya es cosa vuestra. Lo dicho. Te salva de muchas cosas. Eso no es un bug. Pero, joder. Sabes que esas gilipolleces que te pasan ahí, pues bueno. Pues estas cosas las puedes solucionar. Siguiente. El TM. El TM desactiva los menús. ¿Veis que tenía aquí arriba... Ahí va. Mal. Ah, no, no. ¿Veis que tenía aquí arriba el... 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 Todos los menús y toda la cosa, ¿no? El escape, por ejemplo, no se ve. Tampoco. Si le pulso cualquier cosa no se ve nada. Desactiva todos los menús. Completamente todos. Excepto la consola. En teoría. A no ser que haya chetado también la consola. Y estemos muy roditos. TM. Los vuelvo a activar. ¿Vale? Escribes TM y se vuelve a activar. No tiene mucho misterio. O sea, es simplemente para desactivar los menús. Bueno. Es una cosa muy útil porque, mira. Puedes hacer, por ejemplo. En configuración. Si tú vas a gráficos. Aquí en el... La opacidad de la HUD. Puedes cambiar la opacidad a cero. Para que se vean los menús. Pero, por ejemplo. Si quieres tomar una screenshot. No se vea nada más. Entonces tú haces una foto. Y aquí queda muy chula. Porque no hay nada. O sea, hombre. No queda muy chula porque este tío es un mierdas. Pero si tuvieses un Dragonborn impresionante de la hostia. Montado en un dragón cojonudo. Echando rayos. ¿Sabes? Pues haces una foto y quedas mazo de bien. Entonces, si quieres desactivar el menú. Simplemente para hacer bien la foto. Y que no se vean los menús entre medias. Pues puedes eso. O hacer el TM. O activar la opacidad de la HUD. ¿Vale? Como desactiva también la consola. No os asustéis. Volvéis a pulsar el botón de la consola. Que por cierto. Es este. Es el. En el mío. Yo no sé. Porque creo que son en todos. En el teclado español. Desde luego. Es donde está. La A pequeñita. Y la O pequeñita. Las que las ponen primero. O primera. Pues eso. Donde está también el backslash invertido. Es una tecla que está a la izquierda del todo. Debajo justo del escape. O al lado del escape. Entonces. Bueno. Eso. El TM desactiva los menús. Es muy cómodo para hacer screenshots. Y para esas pinterías. Pues todo lo que quieres. Luego lo vuelves a activar y punto. TFC. El TFC tiene su historia. Porque mira. Hablábamos de las screenshots. ¿No? El TFC libera la cámara. ¿Vale? Yo podría hacer una foto. Enfocando al Dragonborn. Desde otro punto de vista. Que no sea él. Que eso es una cosa muy buena. Entonces. Podría estar con las armas sacadas. Voy a pulsar el R. Veis que saca el arma. Entonces. Podría estar con las armas sacadas. Y si estás con el arma sacada. La cámara se te activa automáticamente. Y no puedes girarle. Para mirarle la cabeza. Entonces. Aquí. Pues ves. Podría tomar una foto. Bastante chula. En plan. Ahora pongo el TM. Desactivo los menús. Y me sale una foto muy chula. ¿No? En plan. Con la carrera blanca de fondo. Y con el Dragonborn ahí. Diciendo. Soy un hacker al lado de carrera blanca. Tal. Bueno. Un pegote. Y cosas así. ¿Sabes? Vale. Pues bueno. Simplemente es eso. Eh. Uy. Perdón. He activado TM. Realmente. Eh. A ver. Entonces. El TFC. Si lo volvéis a hacer. Que vuelva a colocar en la cámara. ¿Vale? Y ya volvéis a hacer el Dragonborn. No se os gusteis. A veces se buguea. Recomendable guardar antes de utilizarlo. Pero. Hay veces que no puedes. Así que bueno. Pues lo que sea. Sobre todo. No utilicéis el TFC cuando esté haciéndose una animación. Por favor. En cualquier momento en el que se esté haciendo una animación. No lo uséis. Porque se os va a buguear de la leche. Por ejemplo. En el. En el. Cuando llegáis a Solstain por primera vez. Os lleva el barco. Y os enseña Solstain desde lejos. Si utilizáis el TFC de ahí. No volvéis a recuperar. El. El control del Dragonborn. O sea que muchísimo ojo con el tema. Muchísimo ojo. Podéis hacer screenshots. Está muy bien. Pero no abuséis mucho de él. El TFC. Uno. Hace lo mismo. Pero detiene toda la acción que esté ocurriendo. Por ejemplo. Es muy cómodo por ejemplo. Para lanzar. Para lanzar hechidos. Por ejemplo. Mira. Voy a. Ponerme a lanzar el hechizo de llamas. Y ahora activo el TFC uno. ¿Veis que está lanzando el hechizo? Y no se detiene. Entonces. Puedo lanzar. O sea. Hacer una screenshot. En plan. Utilizando un hechizo. Ahí entre medias. Por ejemplo. Voy a lanzar una flecha. Y le voy a volar justo a la cabeza. Bueno. Pues antes de que llegue la. La flecha. Haces una foto ahí. En el que aparezca. El. La flecha a punto de estallarle la cabeza al otro. O tu escondido desde el otro lado. ¿Sabes? Alguna chorrada así divertida. ¿No? Entonces. Te da mucho juego. Y muchas posibilidades. El TFC está muy bien para esto. Para todo el tema de screenshots. Y guardar. Guardar imágenes. Y cosas así. ¿Vale? Volvéis a activarlo. Y se vuelve a poner. Bien. El siguiente es el TIE. ¿Vale? El TIE. No. Eso no tenía nada que ver. El TIE. Es un. El toggle. La animación. Los. Perdón. Las AIS. La inteligencia artificial. Desactiva todos los posibles diálogos con la gente. Entonces. Tanto desactiva los diálogos. Como los combates. Vamos a ver si. Hay alguien aquí. ¿Por qué puede hablar? Sí. Igual que va. Bueno. Voy a poner el TGM. El TGM. Os lo voy a explicar también. Es el otro. Inmortal mod. El otro modo inmortal. Está muy bien también. O sea que. Creo que los he matado a todos. Sí. Con el kill al vaya. Por Dios. Lo siento tíos. Pues ya que estamos. Os enseño como funciona el resurrect. Así. Seleccionáis la persona. No. El 14. No. Que es el. Y ya está. Vivo otra vez. Eh. No pasa nada amigo. Eh. Hola colera. ¿Vale? O sea. Veis que podéis hablar. Si pones el TIE. ¿Veis que le acabo de desactivar la. La IA. Ahora no podemos hablar con él. Y además se buguea mazo. Esto es porque le tengo seleccionado. En realidad. Podrías hacerlo en todo. En todo el mundo. ¿Ves? Se vuelve a activar. Entonces. Si no tienes seleccionado nada. El TIE. Desactiva todas. Las. Las. Este debería darme un diálogo. Pero se me buguea. Porque no me lo da. Entonces. Para volver a solucionarlo. Pues el TIE. Sirve para veces. Para resetear algunas cosas. Eh. Rollo por ejemplo. Un diálogo se te jodido. O alguna tontería. Pues. Oye. Lo reseteas y punto. Voy a volver ahí. Y ahora sigo grabando. Vale. Eh. Pues. Tanto el TIE. Hay otro parecido. Que es. T. C. A. I. El. T. K. Lo que quita es. El sistema de combate. Vamos a sacar otra vez al Locarine. ¿Vale? Al agente Locarine. Que hemos sacado antes. Aquí arriba. Ah. Por cierto. Si le dais a los botones direccionales. Arriba o abajo. Podéis volver a cartar un comando. Que hayáis hecho anteriormente. Eso está. Eso es muy cómodo. Vamos a poner. Un agente Locarine. Como veis. Me ataca. Me atacaría. Si yo le digo. T. K. T. T. Acabo de desactivarle. Todas las opciones de combate. Esto es muy cómodo. Porque por ejemplo. Si quieres spamear 50 agentes Locarine. ¿Vale? Como podrías hacer. Voy a poner. 3 agentes Locarine extra. Están los 3 aquí. Pero no hay combate. No me están matando. ¿Lo veis? Es una cosa muy cómoda. Por ejemplo. Para hacer batallas. Entonces. Por ejemplo. Si yo quiero cargar aquí. 5 agentes Locarine. Y luego. Enviarles contra. Un montón de esqueletos. Bueno. Pues cargo los agentes Locarine. Cargo los esqueletos. Me piro. Para que no me den a mí. Activo el TFC. Me acerco para grabarlo. Y luego. Ahí lo tienes. Se ponen a combatir. Vuelvo a activar el TK. Y ya me empiezan a pegar. ¿Vale? Vamos a matarlos a todos. Y LOL. No cómodo. Por cierto. Ahora ya cállate musiquita. Relájate. Respira hondo. Que no hay tanta batalla. No ha pasado nada. Vale. Otra cosa importante. El TDetection. Desactiva todo tipo de localización. ¿Cómo que TDetection? Not found. Vaya por Dios. Ay. Bueno. Es un comando que desactiva todo el tipo de detección. ¿Vale? O sea. Puedes mirarlo en internet. Igual no se escribe exactamente así. Igual lo he escrito mal. Detección. Sí. Puede ser. Bueno. Desactiva todo tipo de localización. O sea. Es como si estuvieses en modo sneak todo el rato y nadie te viese. O después pasearte delante de la cara de la gente. Y pegarles puñaladas que nadie se entera. A nadie le importa. Bien. Lo único que no desactiva es la... No podéis robarles. O sea. Sí podéis robarles. Pero no te va... O sea. Si te detectan robando. Te detectan robando. Es un script distinto. O sea. Eso funciona por probabilidades. Por suerte. Entonces eso es otra historia. Te van a pillar robando. Entonces no podrás robarle. Pero no te atacarán. ¿No? Es un coñazo. No recomiendo nada ese comando. Es uno de esos que no uso nunca. Porque realmente lo que mola es que si tú tienes sneak. Tienes sneak. Y la usas. Si no. Pues pollas. ¿Sabes? Porque no te interesa nada. Más te da. Te detectan a not. Bueno. O sea. Si por ejemplo. Tenéis una móvil en el cual hay un montón de personas. Y es que sé. O sea. A lo mejor. 50 bandidos en un mismo puerto. Y no queréis que os inflen la cabeza uno a uno. Pues os activáis el detect. Y ya está. Pero. No sé. Tampoco tiene mucho. Mucha historia. Si no te atacan ni te hacen nada. Es como tener el TK ahí activado. Cuando estás metido en un puerto. ¿Sabes? Pues ni puta gracia. Lo dicho. El TC. El TC es un comando muy divertido. Vamos a resucitar a un agente lock. El TC funciona. Haciéndole. Haciéndole. A este a uno. Lock. O sea. Detenerlo. Seleccionarlo. El TC te cambia el control. ¿Vale? Por el agente Lockarine. ¿Veis que el Dragonborn se sigue moviendo? Y que el agente Lockarine sigue haciendo lo que le sale de las pelotas. Pero tú puedes hacerlo. ¿Ves? Tú tienes seleccionado. Tú puedes atacar. ¿Veis que ataca el Dragonborn a la vez? Bueno, esto es una de las muchas cosas divertidas que podéis hacer. Pero bueno. Tampoco tiene mucho misterio y se buguea bastante. Entonces. Las AI siguen haciendo lo que le sale de la punta del cimbre. Pero tú puedes mover al agente Lockarine. Plan. ¡Ey! Salto. Salto. ¿Vale? O podéis ponerle otro tipo de acción al combate. O sea. Acercaros y pegarle golpes. Y a la vez que se pegan golpes. Bueno, lo dicho. El kill solo es cuando tienes seleccionado algo. Entonces. Ya que lo tenías seleccionado por lo menos. Para no hacerlo tranquilo. Bueno, lo dicho. El TC es bastante divertido. Se pueden hacer muchas cosas con él. Y bueno. Por ejemplo. Podéis hacerle un toggle commands a un dragón. Cuando está aterrizado. Cuando esté volando nunca lo hagáis. Porque entonces vais a tener un problema muy grave. Pero cuando está. Cuando esté. Aterrizado en el suelo. Lo podéis cambiar el este. Y atacar que se yo. Estáis contra cinco personas. Me cambio los comandos con el dragón. Y le hago atacar a un bandido. ¿Sabes? A mí también. Pues mira. También es una opción. Y tú mientras te escondes lejos. ¿Sabes? O cualquier hiboy. ¿No? Es entretenido. Simplemente es un comando. En el que puedes hacer el capullo. Eso es una cosa. Infravalorada. Dejémoslo ahí. Vale. Aparte de todos estos. Tenemos el TMM. El TMM activa todos los mapas. O sea. Todas las localizaciones del mapa. Véase. No me apetece descubrir cosas. Simplemente me apetece hacer las misiones a toda hostia. Y hacer viajes rápidos. Vale. Puedes hacerlo. Problema del TMM. El TMM te activa absolutamente todos los comandos del mapa. Pero no puedes revertirlo en ningún momento. O sea. Si tú haces TMM1. Vale. Te enseña todos los comandos. Todos los... Uy. Que he hecho. Todos los mapitas. ¿Lo ves? Está todo. Y puedes viajar rápidamente a todos. Da igual. No pasa nada. Genial. Pero ¿Cómo revierto yo esto? Joder. Pues es que no puedes. O sea. No puedes volver a lo que tenías. Que era solo carrera blanca. Y los establos de carrera blanca. Tú tendrías que hacer TMM0. Y entonces no tendrías ninguno descubierto. ¿Vale? Entonces es un poco cochina putada. A mí no me termina de gustar. Porque en cierto sentido es muy divertido explorar cosas. Entonces. Vale. Es genial. Puedes tener todos los mapas. Y hacer viajes rápidos a toda hostia. Y dejarte de tonterías. Sí. Pero te quita ese punto entretenido de aventura. Que tiene el Skyrim. De joder. Pues no puedo ir ahí. Tengo que ir andando. Tengo que ir volando. Tengo que hacer llegar de alguna otra forma. Si te da por culo eso. Pon el TMM. Si te da igual y te divierte como a mí. Pues a caminar. Que para eso estamos. Vale. Entonces. TMM0. Desactiva todos los mapas. O sea. Quita todas las marcas. Y el TMM1. Hace lo contrario. Los activan completos. Luego hay otra forma. Que creo que. Eso no me lo sé muy bien la verdad. Pero seguro también está en muchos sitios de internet. Es TMM. Y es 101 creo. Te muestra. No lo voy a hacer. Por si acaso la cago. Pero. Creo que te muestra todos los. Bueno. Vamos. ¿Qué más da? Sí. ¿Ves? Te enseña todas las localizaciones del mapa. Joder. Que coñazo. Ser idiota. Pero no te debería permitir viajar rápidamente. No. No. Pues lo he hecho mal. ¿Ves? Pero. Vamos. Es una cosa así. O sea. 01. O no sé. Es algo de eso. No te permite. O sea. Te permite viajar a todas las localizaciones. O sea. Ver todas las localizaciones. Pero no tenerlas descubiertas. ¿No? Entonces. Si sabes que hay algo por ahí. Pero no sabes muy bien. Pues bueno. Esto te lo enseña. Que yo digo lo mismo. O sea. Tendrás que ir andando igualmente. Pero es que además. Te hay en el mapa de mierda. Entonces. Hay cosas que a lo mejor no quieres. No quieres ver. O no quieres saber. Me da igual. Lo que sea. Pero. Es quizá ese punto de descubrimiento que tiene Skyrim. Que a mí me divierte mucho. Y luego. El último comando del toggle. Y ya me callo con los toggles. Porque. Fíjate. Que solo son. Unos 20 comandos. Nada o así. Ya llevamos. A lo mejor. Media hora de vídeo. Pero probablemente lo haga de distintas cosas. Y ya veré cómo. Pero bueno. El TGM. El TGM es OP. Te hace inmortal. Y punto. No tiene más misterio. Ya lo habéis visto mientras luchaba. Los jantes de Skyrim. No te quitan ni un gramo de vida. Y da igual. Porque. Ves. En teoría. Ah. Pero es que lo he desestimado. No gasto maná. No gasto maná. No gasto stamina. Puede. El ataque de la verdad. No me van a matar nunca. Vale. Este comando está muy OP. Simplemente. Te están matando. Te pones el TGM. Le cinchas a patadas a todos. Te quedas con sus cosas. Y te vuelves a activar el TGM. Y ya está. Ya no eres inmortal. ¿No? Te vuelves a gastar el maná. Y vuelves a ser normal. Cuando no puedes poder gastar stamina. Cosas de esas. ¿No? Bueno. Pues hasta aquí los toggles. En el siguiente vídeo. Os voy a enseñar. Cómo hacer los target commands. ¿Vale? Que ya habéis visto algunos. El resurrect en concreto. Todos estos. Todos estos comandos. Son muy cómodos. Por ejemplo. Para cuando tienes un. Un compañero. Bueno. Ya. Hasta el siguiente vídeo. Everybody go. Hell. Move. Hell. What you gonna do today? 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 And what you gonna do? Yo. 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 What you gonna do today? Make moves while I pay dues. Cruise in the lane for our left of the lane. Dudes rest when I catch my breath. Feeling like the last one left. Like what you gonna do today? Same thing that I did for the last. Two to three thousand studying the math. A lot less time and a lot more class when they talk that trash. Yeah. And it makes us laugh. Should have said hi when I ride right past. Doing a lot of shit that I dreamt.